Hola a todas y a todos, soy Borcas Aitua de educacionfamiliar.com. Me gustaría conectar con vosotros para resolver una duda que muchos padres y muchas madres están teniendo en este momento. No podemos olvidarnos que la crisis y el estado de alarma generados por el COVID-19, por el coronavirus, está generando una situación de estrés en muchos niños y en muchas familias. A fin de cuentas, es una situación potencialmente traumática, es decir, es algo que nos da muchísimo miedo y que nos está desregulando emocionalmente a todos, a adultos y a niños. Sin embargo, que una situación sea potencialmente traumática, es decir, que genere miedo, que genere terror, dependiendo de cómo esté configurado nuestro propio sistema, no significa necesariamente que nuestros hijos y nuestras hijas vayan a tener un trauma por haber vivido esto. Me interesa mucho hablar, no tanto de qué situaciones provocan un trauma, sino de qué podemos hacer los padres y las madres que estamos conviviendo con nuestros hijos para dotarles de resiliencia, es decir, de esa capacidad de adaptación en positivo a esta situación que de alguna manera previene un daño a medio y largo plazo. Lo primero que necesitan nuestros hijos y hijas de nosotros es poder recurrir a nosotros cuando se encuentren mal. ¿Cuándo puede un niño o una niña recurrir a un adulto cuando se encuentra mal, cuando siente que ese adulto le está prestando atención y realmente va a estar para él en una postura de estar presente, tranquilo y que se siente seguro de sí mismo? El primer consejo, entonces, es que nos cuidemos. Cuidarnos significa, cuidarnos es un concepto complejo que manejamos en la educación familiar en psicología y que tiene que ver un poco con, primero, ser conscientes de las emociones que se activan en nuestro cuerpo, es decir, de dónde están situadas esas emociones en nuestro cuerpo, qué sensaciones nos provocan en el cuerpo, escucharlas durante el tiempo necesario, dejar que esas emociones se conviertan en sentimiento, lo que significa nosotros íntimamente vamos a dar un sentido a esa sensación que se manifiesta en nuestro cuerpo, valorar las diferentes alternativas que tenemos para regularnos, qué podemos hacer para encontrarnos mejor, hacerlo y posteriormente revisarnos un poco si realmente lo que hemos hecho nos ha ayudado a encontrarnos mejor o no. Lo segundo que podemos hacer es estar presentes. Estar presentes significa no estar presentes físicamente, sino estar presentes en la relación con nuestros hijos. Eso implica que nosotros tenemos que tener la capacidad de resonar desde nuestro propio cuerpo con lo que ellos están viviendo. Es decir, si ellos sienten miedo, nosotros podemos sentir su miedo también. Y solo cuando sentimos realmente su miedo, pero lo sentimos dentro de nuestra propia ventana de tolerancia, incluso es que somos, tenemos más recursos que ellos, podemos funcionar como andamiaje emocional. Andamiaje emocional significa que conectamos, desde esa conexión emocional, en la cual las dos personas estamos viviendo exactamente lo mismo, yo puedo llevar a mi hijo a un estado de tranquilidad. Porque siento lo que él siente, pero a la vez me mantengo en un estado de integración y tranquilidad. A veces hay que recordarlo, pero pedir ayuda. No todos tenemos la misma capacidad ni la misma afinidad por el hecho de pedir ayuda. Pero si en algún momento es útil la ayuda que una persona pueda recibir, es cuando todavía no nos encontramos desbordados y fuera de nuestra ventana de tolerancia. Lo frecuente con los servicios de educación familiar, con los servicios de psicología, es que utilicemos esos recursos cuando realmente ya nos encontramos verdaderamente mal. Nuestra propuesta es que no esperéis ese momento. Si creéis que algo se está torciendo, rápidamente pedid ayuda. Hay muchos profesionales que ahora mismo están prestando atención online a familias que están teniendo dificultades o que sencillamente quieren encontrarse más acompañadas o con más recursos en este momento que es tan complicado. Utilizar esos recursos porque prevenir es siempre mucho más barato. Aunque parezca un absurdo, porque lo parece, tenga la edad que tenga vuestro hijo, vuestra hija, vuestros hijos, vuestras hijas. Instruirles en qué pueden hacer para luchar contra el virus, contra esta situación que les está temorizando. Porque uno de los elementos clave que genera el trauma es la sensación de descontrol, sensación sentida de descontrol. Si vuestro hijo o vuestra hija sabe que lavándose las manos, que evitando tocar determinadas cosas está protegiendo, está protegiéndose a sí mismo y está protegiendo también a los suyos, estamos minimizando muchísimo ese componente traumático. Es decir, él tendrá la sensación de control y por lo tanto será un héroe, un sujeto activo en la lucha contra este mal que a todos nos afecta. Convertirles en héroes, pedir los resultados. Dar prioridad a los medios de comunicación que son naturales en ellos. Por ejemplo, cada uno tiene los suyos, pero por ejemplo, para la barra de mayor parte de los críos, el dibujo y el juego libres. Libres, no guiados. Es decir, que ellos sean capaces sobre un papel, sobre el tablero de juego, sobre el juego simbólico, que sean capaces de expresar la situación que están viviendo. Vosotros podéis acercaros con tranquilidad a preguntarles qué es lo que significan esas cosas, cómo piensan, cómo ven la realidad, pero en ese contexto, en el que hay un niño extractivo, ese sistema de expresión, además, caracterizado por la seguridad del juego. El juego es una representación de una realidad, pero en un contexto seguro. Utilizar esos momentos para hacer preguntas, para tener una conversación, para aclarar dudas, pero que no lo sientan como una obligación, sino como parte de ese juego y de esa curiosidad que el adulto tiene sobre su propio punto interno. Vamos a intentar unir el pasado, el presente y el futuro, creando una historia que lo contenga todo. Es decir, vamos a hablarles de que hasta fecha actual ocurrieron una serie de cosas en su vida, luego pasó esto y luego hay una previsión de que esto acabe y volvamos a una situación más o menos normal. Para los niños y para las niñas es muy importante hacer este proceso porque si integra lo que ha ocurrido dentro de su historia y si esa historia la pueden adornar y construir ellos, el trauma no tiene lugar. El trauma es un corte en la historia de una persona que no se ha podido elaborar. Ayudarles a unir esas cosas. Pasado, presente, futuro. Por último, muy importante, tener mucho cuidado con el sentimiento de culpa. Cuando las personas en una situación nos aterran, nos generan mucho miedo, se activan respuestas instintivas en nuestro cuerpo que tienen que ver con la lucha, tienen que ver con la huida, tienen que ver con el buscar ayuda de manera desesperada, desde el llanto o de bloqueo, cuando sentimos que no hay salida. Esto nos puede llevar a todos, a los adultos, pero también mucho más a los niños porque cuentan con menos recursos, a tener la sensación de que no han hecho las cosas bien, no han hecho las cosas de manera correcta, incluso de que han podido ponerle en fiebre a las personas a quienes quieren. Intentad que expresen esa culpa si es posible y si no, crear un relato alrededor suyo, en la cual ellos puedan entender que si algo han hecho mal, es porque la situación nos está desbordando a todos y cuando las personas nos encontramos fuera de nuestra ventana de tolerancia, actuamos para protegernos sin tener en cuenta los demás. Adaptar este discurso un poquito a la realidad, a su realidad, a su lenguaje, a sus necesidades y veréis también cómo a ellos les genera un profundo alivio y permite también desbloquear todos los sentimientos que puedan paralizar este proceso que es un pequeño duelo. Y por supuesto, más allá de lo que yo os pueda decir, como profesional que trabajo con niños y sus familias, me encantaría ver en vuestros comentarios las diferentes propuestas que vosotros podéis hacer. Porque al final esto es una pelea, es un objetivo que tenemos que conseguir todos unidos y seguramente cada uno tiene sus propias estrategias, sus propios recursos para enfrentar esta situación y va a ser muy interesante que entre todos los leamos. Escribiendo un comentario aquí abajo, estás ayudando a un montón de personas. Por favor, si te apetece, hazlo. Muchísimas gracias y pasad un buen confinamiento. Hasta luego.